Hola a todos desde SerenityMarkets.com. Parece que las bolsas se han alejado de los mínimos del día, están con subidas muy moderadas. El único que sube un poco más es el IBEX con 0.57, en Wall Street igual. Muy ligeras subidas, pocos movimientos en divisas, pocos movimientos en los bonos, tan solo se mueve un poquito el Bitcoin. En general podemos decir que se sigue vigilando con preocupación lo que está haciendo el petróleo, una subida del 1,10%, se comenta mucho. El sector más destacado a estas horas sería el de automoción, con una subida del 0,89%, se está beneficiando de la subida de recomendación de Jeffery sobre Volkswagen, y Volkswagen está subiendo bastante. Tenemos al sector inmobiliario, que cae claramente después de algunas publicaciones de resultados que no han gustado, y el valor que más está destacando en Europa es TUI, que está ganando con fuerza después de unas buenas perspectivas. El sector de petróleo y gas es el segundo que más sube, lógicamente, porque el petróleo está muy fuerte, y también el sector de seguro sube 0,83%. Se ha publicado el IPC de la eurozona final del mes pasado, que ha quedado en 5,2%, cuando se esperaba 5,3%, un poquito mejor, mientras que la subyacente ha quedado estable en el 5,3%. Esto hace que los bonos europeos consigan remontar algunas pequeñas posiciones. Interesante lo que comenta Goldman. Dice que estamos perdiendo un poco de perspectiva el peligro de que cierre el gobierno de Estados Unidos en menos de dos semanas, porque siguen sin ponerse de acuerdo, y Goldman ha sido muy preciso. Si eso sucede, cada semana que pase con el gobierno cerrado, el PIB de Estados Unidos perderá un 0,15%, nada menos. Y hace muy pocos minutos, la OCDE ha dado sus previsiones de crecimiento global, y respecto a la eurozona, pues malas noticias. Ha bajado el crecimiento del 2023 de 0,9% a 0,6% y en el 2024 de 1,5% a 1,1%. Vamos, que todos los indicadores y previsiones confirman que la zona euro se está metiendo en esta inflación. Y ante estas perspectivas y la presión sobre los bonos, pues el mercado un día más sigue lateral, indeciso y sin tener las ideas nada claras a estas horas.